Económicamente y humanamente lo que ha supuesto este virus, de pérdida de miles de vidas y lo que ha supuesto de pérdida de miles de millones de euros en la economía española. Es mucho más barato hacer test, como Dios manda, y proveer de test rápidos para saber en qué situación estamos, que perder las vidas de miles de personas y las pérdidas económicas. Entonces, es que esto ya no es ineptitud, es que esto ya empieza a ser maldad. Porque es que ni siquiera haciendo un balance económico del coste que puede tener, proveerse del suficiente número de test para poder hacer las pruebas, comparado con las pérdidas en vidas humanas y las pérdidas económicas que está sufriendo la economía, no salen las cuentas, sale mucho más rentable comprar el suficiente número de test, organizar cómo se van a hacer esas pruebas y anticiparse al efecto negativo que tiene el contagio de los virus. Es que esto ya es increíble. O sea, desgraciadamente, mienten, son ineptos, pero es que son malos. Es que son malas personas. Es que eso es algo.